La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad Estar en ti eres mi luz Y mi sanción Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre te alabaré Eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte e invencible Y no hay nadie como tú Único razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad Estar en ti eres mi luz Y mi sanción Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte e invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte e invencible Eres grande y majestuoso Y no hay nadie como tú Eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte e invencible Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Y no hay nadie como tú